¿Cómo están amigos de Sensacine México? Bienvenidos al final explicado de Ratched, la serie de Netflix creada por Ryan Murphy y protagonizada por Sarah Paulson. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Comenzamos! Recordemos que la serie de Netflix Ratched también funge como precuela de la famosa película de 1973, Atrapados sin salida, dirigida por Milos Forman y que incluso ganó 5 Oscar. En ese entonces fue la actriz Louise Fletcher quien le dio vida a la enigmática enfermera, inclusive se llevó un premio de la academia por tan fascinante y tan enigmática interpretación de este personaje del que ahora podemos explorar mucho más allá. Ahora sabemos sus orígenes, los caminos que lo llevan hacia experimentar con los pacientes y tener esta fascinación del mundo oscuro en la medicina. Y de hecho ahora es Sarah Paulson quien toma este papel principal y lo hace estupendamente. Y en la recta final justamente nos dejan el camino entreabierto para saber qué es lo que podría pasar en una potencial segunda temporada que hasta el momento de hacer este video y publicarlo no se había confirmado por Netflix, pero quizá el éxito la lleve justo a tener más episodios. Y ahí lo fundamental es que Mildred pues ya sabiendo que su hermano es prácticamente un caso perdido que no lo puede salvar de la pena de muerte, pues decide hacer un plan alterno a la muerte tan violenta y tan del tipo espectáculo que tenía planeado el gobernador George, ya que lo quería poner en la silla eléctrica para que ahí agonizar y que el mundo viera cómo él era firme en sus decisiones que lo iban a llevar según él a ganar las elecciones nuevamente para gobernador. Sin embargo, pues su hermana Ratched es la que decide armar este plan con Betsy Bucket para convencerla de llevarlo al granero y pues ahí que ella le aplica la famosa inyección letal que pues tendrá una muerte más pacífica para su hermano. Sin embargo, ahí es cuando entra otro personaje en el episodio final y que es Charlotte, esta mujer que también tiene problemas mentales y que tiene fragmentada su personalidad en varias, por lo que adopta la personalidad del Dr. Hanover. Y es así como logran sacar al hermano de Mildred de su encierro en el que estaba, sin antes sacarle toda la sopa sobre el plan que tenía Mildred a Betsy, por lo que justo ahí se lleva a cabo pues el punto conflictivo que podría detonarse más adelante que sería ahora la persecución entre hermanos para una potencial segunda temporada. Ahora, no hay que olvidar que Mildred Ratched, a pesar de que quiere vivir ya de forma más pacífica y con el dinero en la bolsa que tiene después de haber entregado la cabeza del Dr. Hanover a la millonaria que le dio pues una pequeña fortuna para que hiciera lo que quiera, pues se muda a México para escapar de todos sus problemas, pero recordemos que no está del todo conforme con lo que ha pasado y cómo se dieron las cosas, por lo que en vez de disfrutar, se pone a pensar en lo que le ocurre a su hermano, ya que recordemos que estos eventos cuando vemos a Ratched en México se desarrollan dos años después de todo el conflicto que se armó para que su hermano Edmund pudiera escapar de la cárcel. Entonces ella está con este temor, incluso sueña pues que se encuentra con su hermano y que llevan a cabo un enfrentamiento que incluye armas y toda esta cosa. Y pues bueno, justo explicando esta cuestión es que vemos que no hay todavía un cierre de ciclo para Mildred y que sin duda podría ser muy importante para los siguientes episodios. Recordemos que Edmund pues tenía este plan de que pues iba a pasar un tiempo con su hermano en el granero, que lo iban a disfrutar en sus últimas horas, pero al final todas estas ilusiones que se había formado el chico se vinieron abajo cuando descubre todo el plan. Ahora no hay que olvidar que también la mejor amiga de Betsy, Luis, se va también con Edmund y Charlotte en el coche como vemos en la escena final, por lo que también este puede ser un personaje importante ya que sabemos de la personalidad de esta que era la administradora del motel donde se estaba quedando Ratched y pues sabemos que no es muy ordenada, que es un poco extrovertida, que no le gusta seguir órdenes. Entonces ahora la pregunta es si quiere solamente diversión y vengarse por ahí un poco de Ratched porque simplemente le caía mal o si Betsy le hizo algo malo cuando le dio este trabajo como voluntaria en el hospital donde ahora ella era la jefa y que como sabemos pues no estaba haciendo una buena labor ya que regañaba incluso a los pacientes. Entonces o podría tener algo en contra de Betsy que no vimos en pantalla pero podrían desarrollarlo más adelante o simplemente está ahí con Edmund y Charlotte por diversión y para hacerle pasar un mal rato a Mildred y todo esto que ocasionó cuando se conocieron en el motel. Y justo hablando del viaje hacia México de Mildred Ratched pues lo hacen ya que Wendolin pues tenía cáncer de pecho y ella buscaba por todas las maneras para ver qué médico podría curarlo o al menos pues hacer que se sintiera mejor su novia. Es entonces cuando llevan a cabo el viaje hacia nuestro país y resulta que pues está reaccionando muy bien Wendolin al tratamiento ya que le están suministrando dosis de muérdago y la están tratando con esta hierba y es entonces cuando se nos ocurre que para la segunda temporada podría agravarse un poco nuevamente la salud de Wendolin ya que esto requeriría todavía de más atención por parte de Mildred y de más esfuerzos para que pues ella logra recuperar su salud y esto dividiría el camino de la siguiente temporada pues sobre todo para Mildred ya que tendría que estar enfocada en la salud de su novia pero al mismo tiempo pues en estar buscando a su hermano quien como vimos se lanzaron unas amenazas entre Ratched y Edmund de que si uno perseguía al otro y que no estaba ninguno de los dos del todo satisfecho con cómo quedan las cosas y entonces sabemos que va a haber una persecución del tipo gato y ratón en la siguiente temporada pero como reiteramos Wendolin podría agravarse nuevamente y esto requeriría muchísima atención y sería un golpe muy emocional para Mildred en la siguiente temporada otra cosa interesante a destacar para el final explicado de Ratched es la personalidad de Charlotte esta pues que estaba fragmentada en diferentes personajes que iba interpretando a lo largo de los episodios y que por eso ella entra voluntariamente al hospital estatal de Lucía para que el doctor pudiera pues curarla de toda esta situación que estaba viviendo ¿no? pero sabemos que no se pudo sin embargo justo la muerte del doctor Hannover pues nos abre una posibilidad a cómo es que ella logra o más bien cómo es que ella se afecta mentalmente y se fragmenta para evitar pues los duelos que tiene o todo el sufrimiento que está teniendo por las situaciones que vive ya sabemos que ahora ella también tiene en su interior la personalidad del doctor Hannover por lo que no nos parece nada descabellado que todas esas personalidades que adopte de la famosa músico y de la niña incluso que vimos en uno de los episodios pues sea de gente que ella misma haya matado a lo largo de los años y que justo vaya guardando el recuerdo en su memoria y pues de ahí se detone toda la fragmentación de su personalidad entonces también sería un caso importante ya que si siguen acumulando cadáveres y muertes por parte de Charlotte pues ella se va a seguir fragmentando en más personalidades hasta ser bueno una persona muy peligrosa y que no sabe si en cualquier momento cuando puede atacar por la espalda o cosas por el estilo sabemos que no le interesa mucho la vida humana de otros cuando está con ciertas personalidades así que hay que tener mucho cuidado ya que ahora su compañero Edmund pues bueno es un asesino serial que ya incluso comenzó con la masacre de enfermeras por lo que ahí podría estar otra clave para que Charlotte sea muy importante en la siguiente temporada de Ratchet si es que la aprueba y por último quisiera hacer también hincapié en el destino de Henry Oswood recuerdan a este chico malcriado que perdió las extremidades por culpa del doctor Hannover en sus dichosos tratamientos y que su madre que había heredado una fortuna pues decide ponerle precio a la cabeza de este médico y cuando por fin Mildred se la da pues ella está contenta pero no contaba con que su hijo también quería vengarse de ella y convence a uno de sus trabajadores para que mate con uno de estos utensilios de jardinería pues a su madre él obviamente se deslinda de toda la situación y terminan encarcelando a su empleado pero pues sabemos que el autor intelectual de todo este asesinato pues es él pero la sorpresa que se lleva es cuando están leyendo el testamento de su madre y que resulta que no le dejó absolutamente nada sino que la mitad se lo dona a una fundación para que construyan su propio museo de arte y todas estas cosas que fue acumulando durante sus años y la otra mitad se la deja a su mona por lo para que la cuiden por el resto de su vida y todas estas cosas y lo único que le dice sobre Henry es que va a estar el resto de sus días pues encerrado en un hospital psiquiátrico lo que nos lleva a pensar que podría también seguir apareciendo en los futuros episodios de Ratchet ya que podría justamente llegar al hospital estatal de Lucía en la que cruzaría su camino con la enfermera Bucket o bien con Ratchet de alguna forma si es que regresa a Estados Unidos por de su hermano y todo esto y busca trabajo al final de cuentas Betsy ya se hizo amiga de Ratchet y en cualquier momento podría regresarle su chamba entonces justo aquí nos pone a pensar que Henry ya podría conocer a Ratchet y que él sea uno de sus primeros pacientes ya más en forma con mayor seriedad para que comience a hacer estos experimentos que en el principio de la temporada vimos que a ella le gusta hacer y también pues de estos ejercicios mentales en los que ella se mete a la memoria con sus palabras de los pacientes para lograr sacar cierta información y entender bien los padecimientos de las personas así que Henry no olvidemos este rostro porque quizá lo veremos más adelante pero ya como un paciente dentro del hospital principal de la historia y bueno amigos esto ha sido el final explicado de la primera temporada de Ratchet espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video